hola amores bueno hoy seguimos dando opciones para todos los bolsillos porque efectivamente quien no puede permitirse todos los meses comprarse su perfume de 50 60 euros o más pues siempre tenemos la opción de las equivalencias las cuales pues nos dan muy buenos resultados y buenos gustos a la hora de descubrir los perfumes bueno pues hoy nos vamos con esencia he estado probando testeando en mi piel dos perfumes que además da la casualidad que los dos que vamos a descubrir hoy son perfumes que nos recuerdan inspirados que nos dan esas sensaciones de aromas de la línea de dior en este caso vamos a descubrir el perfume para mujer 071 y el perfume unisex 750 tengo un perfumito y una muestra bueno pues bien os cuento un poquito de acuerdo el perfume 071 es un perfume que nos recuerda al perfume de dior addict en este caso es un perfume que viene a durar en torno a las seis horas con una intensidad alta en inicio que te dura unas tres horas una intensidad que la mantiene bastante bien es un perfume además que se nota dulce dulce pero con personalidad este perfume como os digo dura unas siete horas con una intensidad muy buena y que tiene sobre todo una combinación donde la zarzamora se junta con notas de hojas de mandarina un conjunto floral de jazmín azahar rosa y reina de la noche junto con notas dulces de vainilla el resultado final de este aroma desde luego es un perfume que aunque es dulce es estiloso con muchísima personalidad dentro de lo que es un aroma dulce pero wow un femenino súper arrasador la verdad que me ha encantado no conocía un dior adicta al cual y sin duda creo que descubriendo muchas veces lo hemos hablado probando las equivalencias de los perfumes que nos recuerdan a otros perfumes tenemos la opción de descubrir cómo son esos y la es que está fenomenal bueno y en el caso del 750 cuando nos vamos aquí a este perfume tengo que decir que me encanta estoy yo en un momento muy de maderas de resinas de estas sensaciones tan ricas que me encanta muchísimo dejando un poquito lo dulce a un lado este nota estas notas amaderadas y resinosas me encantan y más cuando entramos en época de otoño invierno un perfume de que es que se parece el 750 que nos recuerda al perfume bois de argent de dior bueno pues en este caso es un perfume de intensidad media puede ser resultar un poquito alta si lo pruebas a medias pero cuando los estuve probando me puse uno en una mano y otro en otra mano y este el 700 el 71 es de intensidad más alta que este perfume este se queda en una intensidad media que la mantiene bastante tiempo y fíjate que cuando yo los estaba probando juntos este el 71 da la impresión de ser una de tener una intensidad más alta y este un poquito más intensidad media pero al final el que ha durado más tiempo en la piel fue el 750 sí 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 tenía mayor duración seguramente por ese fondo de aromas que tiene que le da una mejor fijación este perfume sobre todo como os decía maderas con resinas nos dice que tienen notas amaderadas junto con mirra resinas miel ámbar toquecitos de cedro y un fondo de vainilla es un perfume que es muy unisex y probablemente los chicos se pueden sentir más cómodos con este perfume aún así si vosotras os gustan este tipo de aromas tenéis que probarlo a mí me encanta pero posiblemente sobre todo por la intensidad de las maderas puede ser un poquito más masculino que femenino aún así a mí como os digo me encanta dura un poquito más alrededor de las siete horas con este perfume y mantiene una intensidad que empieza siendo media y luego decae un poquito pero mantiene muy bien con lo cual tenemos dos perfumes con una calidad muy buena la verdad es que está fenomenal tampoco conozco el original del 700 del 750 pero aún así aparte de ello estos dos perfumes me han parecido deliciosos los dos con una personalidad importante ya sabéis son perfumes que nos recuerdan a la línea dior y desde luego pues les noto calidad un tipo de aroma riquísimo y desde luego me han hecho disfrutar mucho de los ratitos que los he estado disfrutando por supuesto son dos perfumes que voy a gastar con mucho gusto en los próximos días porque me han gustado muchísimo así que bueno more seguimos descubriendo por supuesto como siempre abajo en la cajita de descripción te dejo el enlace de donde encontrarlos así de fácil un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós